Bueno, acá estamos en el estreno de La Lada Negra, en el Cine Gomón, en Buenos Aires. La replicua tuvo su estreno en Berlín, después empezó como el derrotero por algunos festivales y pasó por el Bafisi también, así que bueno, finalmente se estrena en Buenos Aires y de acá a todas las provincias. La Lada Negra es una película sobre las creencias, populares sobre todo. Es sobre una chica que llega a un pueblo misteriosamente y cuando llega está pasando lo de La Lada Negra, que es que las plantas se queman por dentro y quedan negras. Y cuando ella llega se empieza a mejorar todo, entonces piensan que es una santa y empiezan a generar el mito de la santa, de la niña sanadora, que puede curar. Se trata sobre eso básicamente. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Eva pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesús. La verdad que fue una experiencia muy linda. Con Maxi me ayudé muy bien, nos entendimos muy bien, muy fácil. Tenemos algo parecido, creo, como yo entiendo su universo y él también me entiende como actriz que sí sabe por dónde llevarme. Y con los actores muy bien también, son muy divinos, la verdad. Había algo de la frescura de alguien que estaba empezando a actuar que a mí me servía mucho. La Lada Negra es una pequeña historia rural. Hay una Lada Negra que está acechando todos los cultivos de la provincia de Entre Ríos y aparece en una granja una misteriosa joven, una chica que es Aileen Salas. Justo acá elegiste para venir. Vos me trajiste. ¿Me podés curar a mí también? Es una película que le va a llamar mucho la atención de gente por ahí que vive en el campo y bueno, también un poco para apoyar el cine argentino que es que somos todos acá y eso es lo lindo de poder seguir con esto para que no decaiga lo que es el cine argentino. ¡Gracias!